Hola, te doy la bienvenida a Yoga como anda. Hoy vamos a hacer una clase en pareja. Puede ser con tu hermana, puede ser con tu pareja, tu esposo, tu novio o en sí, un amigo o amiga, lo que quieras. Es una clase muy divertida, es una clase corta que vas a sentir como todo tu cuerpo se estira, como sientes vitalidad en tu cuerpo y energía, así que vamos a empezar. Voy a leerte la frasecita del día y dice, una decisión de verdad se mide en el hecho de que te lleva a tomar acción. Si no existe la acción, es que no has decidido realmente. Esto es de Tony Robbins y decidete a hacer yoga. Vamos a practicar. Trae tus dos colchonetas o quizás solamente en el piso y vamos a empezar. Bienvenidos a esta clase en pareja. Puede ser una amistad, puede ser un amigo, una amiga, una familia o tu esposo. En este caso, mi esposo. Entonces, quizás la clase va a ser un poco bilingüe, en caso de si él se le olvida algo, pero entonces aquí vamos a empezar. Las palmas hacia el frente. Vamos a estar en talasana. Los pies están bien arraigados al suelo. Inhalas. Exhalas. Activa el abdomen. Relaja los hombros. Inhalas. Exhalas. Última inhalación. Inhalas. Exhalas. Ahora vas a tomar la mano de tu pareja y vas a llevar la mano que está disponible hacia el cielo y vas a hacer una flexión hacia tu pareja. Una flexión lateral. Inhalando. Exhalando. Siempre tratando de llevar todo el cuerpo hacia el cielo, elongando hacia arriba y doblando hacia el lado. Inhalas una vez más. Inhalo y exhalo. Vuelves a la posición neutral. Ahora vas a girar 90 grados hacia tu pareja. Ahora vamos a tomarnos de las manos quizás al nivel de los codos. Entonces, ese es el nivel. Y vas a separarte. Vas a llevar tu cuerpo hacia atrás hasta que encuentres que tu espalda esté paralela al suelo y las piernas estiradas si te es posible. Si necesitas un poco de flexión, entonces haz lo que sea necesario para respetar tu cuerpo. Entonces, estigas llevando los isquiones hacia el cielo, los isquiotibiales hacia atrás. Inhalas. Relaja los hombros. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Ahora lentamente caminas hacia tu pareja. Y llevas una de las manos y volteas hacia la 90 grados hacia la dirección opuesta de tu pareja. Entonces, ahora estamos atrás. La pierna que está al lado de tu pareja, vamos a juntarla y vamos a poner los dos deditos gordos juntos. Y ahora vas a llevar la pierna que está disponible. Vas a hacer un paso bien grande. ¿Listo? Cuando el paso esté bien grande, vas a mirar una línea imaginaria talón a talón y el pie que está disponible está a 90 grados del pie que está al lado de tu pareja. Ahora dobla el pie que está cerca de tu pareja, que la rodilla esté al mismo nivel de el talón. Y ahora separa las manos. Lleva el pecho hacia el frente. Junta los homóplatos de atrás y las manos tienen bastante energía. Estamos en el guerrero 2. Mira a tu pareja. Una mirada fija a los ojos de tu pareja. Dobla la rodilla. Y la pierna que está disponible está bien estirada. Inhalas. Homóplatos juntos. Hombros relajados. Abdomen activado. Inhalo. Exhalo. Estiro la pierna. Y ahora voy a llevar los dos pies paralelos y voy a doblarme hacia abajo. Esto es una flexión completa hacia el suelo. La mano disponible. Toma del tobillo disponible. O sea, sea tu derecha o tu izquierda. Y elonga toda la espalda hacia el suelo. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Lentamente desde la cadera vas subiendo muy, muy, muy lentamente hasta encontrarte en una posición neutral. Ahora suelta las manitos y das un paso hacia tu pareja. Ahora vas a voltear 90 grados a la dirección opuesta de tu pareja. Entonces espalda y con espalda están juntos. Ahora vamos a ver cuánto puedes confiar en tu pareja y lentamente nos vamos a ir sentando, separando las piernas y hasta que lleguemos a la posición de Utkatasana. La silla. Los brazos pueden estar estirados hacia el frente, hacia arriba. Pero recuerda tener la espalda lo más recta posible y todo el apoyo lo estamos en la pareja. Activa el abdomen. Inhalas. Exhalas. Última inhalación. Y exhalación lentamente subimos y vamos caminando las piernas. Ahora 90 grados. Vamos a estar juntos a la pareja. Nos tomamos de las manos y la pierna que está cerca de tu pareja vamos a poner todo el apoyo. del cuerpo en ese pie. Y vamos a subir el pie disponible. Entonces puede ser que lo pongamos a un lado de los gemelos. Puede ser todo arriba donde está la ingle. Nos vamos a encontrar en la posición de la silla. Subimos un brazo. El brazo disponible. Si quieres puedes subir los dos brazos. Pero ya sabes que entonces una persona que es más bajita le va a tocar tomar no sé de donde puedas a donde alcance porque como somos tan bajitos pues inhalos activo el abdomen, hombros descansados, la pierna que está balanceándose con mucha fuerza. Inhalo. Exhalo bajo los brazos. lentamente. Y le ayudo a mi piecito a bajar. Ahora vamos a cambiar. Cambiamos de posición y vamos a encontrarnos en Tadasana. Cierra los ojos. Palmas hacia el frente. Encontremos esa calma. estemos consciente de la energía que las voces nos ha traído. Una sonrisa en la cara. Relajando los músculos de la cara pero seguimos con una sonrisa. Inhalo. Exhalo. Encuentro en este momento presente. Inhalo. Exhalo. Abro los ojos. Ahora nos tomamos de la mano y vamos a hacer, vamos a subir el brazo disponible hacia arriba y vamos a una flexión lateral. Recuerda, enlonga tu cuerpo hacia arriba y luego flexiona hacia el lado. Inhala. Activa el abdomen. Relaja los hombros. Exhala. Inhalas. Exhalas. Vuelve a hacer frente. Vuelve a tu posición neutral. Ahora, 90 grados mirando a tu pareja y vamos a hacer la flexión media. Nos tomamos de los hombros, perdón, de los codos y nos separamos otra vez a una flexión media. Entonces llevas que la espalda esté lo más paralelo al suelo posible. Que las piernas puedan estar estiradas, pero si no es posible, haces un doblez en las rodillas. Haz lo necesario para respetar y cuidar de tu cuerpo. La cabeza está descansada. Hombros relajados. Inhalo. Exhalo. Y lentamente. Volvemos hacia el centro. Ahora damos 90 grados. Opuesto a tu pareja. Ahora vas a llevar tu pie que está cerca. Los dos deditos gordos juntos. Y vas a separar. Vas a hacer un paso grande con la pierna disponible. Y vas a doblar tu pie derecho. En mi caso el pie derecho, en el caso del izquierdo, los donde están tocando, rodilla y talón están en el mismo nivel. Separa los brazos. Abre el pecho. Pierna estirada. Una de las piernas recuerda que está estirada. Estamos en el guerrero 2. Dobla la rodilla que está junto a tu pareja. Homóplatos juntos. Abdomen activado. Hombros relajados. Mira a tu pareja. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora lentamente. Salimos de la posición. Llevamos el pie. El pie que está junto a tu pareja lo llevamos al mismo nivel del otro pie. Nos tomamos de las manos y vamos doblando hacia abajo. Flexión completa con las piernas estiradas. La mano disponible. Puede tocar el talón o el tobillo disponible. Y elonga toda tu columna y tu espalda hacia abajo. Inhalas. Exhalas. Lleva los isquiotibiales hacia atrás. Los isquiones que son los huesitos de los glúteos. Hacia arriba. Hacia el cielo. Inhalas. Activa los cuádriceps. Y exhalando sube lentamente. Lentamente cuidando los isquiotibiales hacia arriba. Ahora da un paso hacia tu pareja y volteas 90 grados a la otra dirección. Espaldas juntas. Y vamos bajando lentamente. Entonces las piernas van caminando hacia afuera hasta que nos podamos encontrar en un katasana o la posición de la silla. Esta pose en pareja es una pose de mucha confianza. Activa el abdomen. Relaja los hombros. Los brazos pueden ir hacia el frente. Pueden estar las manos encima de las rodillas. O los brazos pueden ir hacia arriba. Donde te parezca mejor. Inhalas. Exhalas. Última ahí. Inhalo. Inhalo. Y exhalando subimos. Caminamos lentamente. Volteamos 90 grados. Y vamos a hacer el árbol. Entonces la pierna que está junto a tu pareja va a tomar todo el peso. Va a balancear la pierna que está disponible. Va a subir. Va a estar la planta del pie va a estar a un lado de tu gemelo o de la ingle. Quizás te tienes que separar un poquito de tu pareja. Tómate las manos y el brazo disponible. Súbelo hacia el cielo. Encuentra estabilidad. Encuentra integridad. Encuentra como esa persona de lado, sea tu amiga, sea tu pareja, sea un familiar. Es esa persona de confianza. Esa persona con la que puedes tener diversión. Inhalas. Exhalas. Bajas. Si te desbalanceas, vuelve. Encuentra balance. Y ahora ayudas tu pie y bajas. Ahora nos volteamos 90 grados a mirarnos. Y nos vamos a tomar de las manos. Y las piernas van separadas esta vez. Los deditos de los pies están como mirando hacia afuera. Y lentamente vamos a ir bajando, bajando, hasta que nos encontremos en malasana. Es decir, como en una sentadilla muy, muy baja. La columna está recta. La mirada está en los ojos de tu pareja. Inhala. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Trata de tener tu columna lo más recto posible. Activando el abdomen. Activando los glúteos. Activando los cuádriceps. Inhalas. Inhalas. La mirada a los ojos de tu pareja. Exhalas. Inhalas. Y en la exhalación subimos lentamente. Y los brazos hacia los lados. Y cerramos las piernas. Ahora vamos a bajar al suelo. Vamos a estar de rodillas. Mirándonos así mismo. Y vamos a ir juntándonos más cerquita y más cerquita. Hasta que las dos rodillas y el cuerpo estén todo, todo juntito. Y desde ahí vamos a estirar todo el pecho hacia el cielo. Y nos tomamos del cuerpo de tu pareja y nos vamos a la posición del camello. Inhalo. Hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. Exhalo. Puedes tomar de los codos. Inhalas. Deja que tu espalda vaya hacia atrás. Pero ten activado el abdomen. Exhalo. Y ahora con la ayuda de tu pareja. Camina los brazos. Lentamente subes. Ahora los glúteos hacia los talones. Y nos vamos a separar para hacer la posición del niño. Entonces, los deditos gordos de los pies van juntos. Las rodillas separadas. Y llevamos caminando las manos hacia el frente. Los glúteos en los talones. Y la cabeza en la colchoneta. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Sube. Ahora caminando las manos. Te vas a sentar. Y vas a voltear para que te puedas sentar espalda con espalda. Trata de tener los pompitos más cerquita que puedas. Y las piernas van a ir dobladas. En la posición de su cásana. Entonces, las rodillas dobladas. Estira tu columna. Mirada hacia el frente. Abdomen activado. Hombros relajados. Inhalamos. Exhalamos. Desde tu estómago. Vas a inhalar. Llevándolo por las costillas. Hasta que llegues al pecho. Inhala. Y lentamente. Exhala. Primero el pecho. Luego costillas. Luego estómago. Tres ciclos más. Inhala por la nariz. Continuando todo tu cuerpo. Exhala. Exhala lentamente por la nariz. Exhalas. Ahora inhala amor. Inhala tolerancia. Inhala paz. Inhala seguridad. Exhala estrés. Exhala odio. Exhala envidias. Exhala clamor. Ese terminamos la clase de hoy. Puedes quedarte cinco minutos más al lado de la otra persona. Sintiendo esa energía. Sintiendo esas vibraciones. Dándole muchas gracias. Y gratitud por compartir esta clase con nosotros. Muchas gracias. Namasté. Gracias. 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 Gracias.